¡Suscríbete al canal! 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 Es como recordar mi infancia, entonces para mí recordar con lo que yo jugaba, recordar que por ejemplo vos podías tranquila salir a jugar con tu vecino, que no había tanto problema. En cambio ahora, vos tratás de que aquel niño se vuelva un adulto siendo niño. En una calurosa tarde de verano, Pedro decidió ir a dar un paseo al pequeño riachuelo cerca de su casa. Junto a él iba Nerón, su fiel e inseparable compañero. Los dos iban muy contentos. El niño le decía a su perro, ya verás el gran chapuzón que nos vamos a dar. Cuando de pronto... Si la gente quiere que los niños tengan ese hábito de leer, ¿cómo van a tener ese hábito de leer si no tienen libros específicos para ellos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gracias Laurita, ¿verdad? Por venirnos a dar una clase tan hermosa y por ese cuento tan lindo. Porque ese cuento, así como ustedes inventan sus propios cuentos, ella lo inventó. Ay, mi amor, perdón. Laurita, muchísimas gracias. Tú sabes que estás tu aula y cuando quieras venir, bienvenida a Terax. La forma de un café más oscuro o un beige, dependiendo si se le quiere agregar blanco. El verde es el color de la naturaleza. El azul es un color caracterizado también por lo frío y ordenado. Siendo adolescente yo, mi hermana mayor tuvo a su hija, entonces me dediqué mucho también a cuidarlo, que fue una bendición de Dios para mí. Desafortunadamente falleció porque Dios así lo quiso. El tiempo que tal vez mis papás estuvieron en el trabajo y estuvieron en sus cosas, yo lo dediqué a él. Entonces, a raíz de esa pérdida que hubo, yo también me agarré de ahí para escribir. Lo hice más que todo para tratar de, no de olvidar la situación, sino como de tratar de volver a mi vida normal. Cuando yo nací, nací de siete meses, yo dije a mi mamá que ya el tiempo de, cuando ya estaba yo en la casa con ella, ella empezó a notar de que yo no me movía mucho y de que si, por ejemplo, ella me dejaba sentada en un lugar, me quedaba como estaba y que no me movía y que casi no hablaba muchas cosas. Según lo que yo he entendido toda mi vida, es parálisis celebrar infantil, que actualmente se le llama disfunción autora. Mi mamá estaba desesperada de que reclamaba porque yo no avanzaba, porque yo, dice ella que más de una vez me dejó sentada, tal vez en un lugar y de un punto a otro yo caía sola. Yo tengo mi condición desde nacimiento, pero también hay personas que, lamentablemente, quedan discapacitadas de un día para otro por un accidente y también tienen que aprender a vivir con eso. Porque al principio uno ve que tal vez, no sé si por ignorancia de uno o ignorancia de la sociedad, creer que lo van a volver a ver medio raro o algo así, pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando. Y sinceramente, para mí, no ha sido tan difícil el hecho de estar ahí, de seguir adelante. Mi familia siempre me ha hecho entender que soy una persona completamente normal, que el hecho de que tal vez no pueda movilizarme, como ellos me movilizan, no significa que no pueda hacer otras cosas que la gente sí hace, que mucha gente te discrimina por esa situación, ¿verdad? Porque pobrecita, porque esto y por el otro. Pero no, ellos, yo siento que el hecho de esa fuerza única que he tenido yo, y prácticamente la debo a que, como te digo, ellos me han enseñado mucho eso de que no tengo limitaciones. Creo que lo que me limita en cuanto a mi condición es el hecho del transporte, ¿verdad? Que tengo que buscar de alguien que lo haga, que me lleve a mí al lugar donde yo necesito eso. Pero creo que ese es el único limitante que tengo. Yo siempre he pensado que las limitaciones están en la mente y nada más. Eso es mi lema. Si usted se limita a decir no puedo, nunca lo va a lograr. Porque tal vez si pueda, tal vez si pueda, pero si no lo intenta, no sabe si lo va a lograr. ¿Qué es lo que hace falta para lograrlo? Determinación. La determinación tiene mucho que ver con eso. La determinación, el autoestima de la persona. Tiene mucho, mucho, mucho que ver. Para mí, digamos, el estar en la universidad, estar en la UNED, es el hecho de seguir manteniendo esa disciplina que ya había venido teniendo con lo que es educación abierta, lo que es la secundaria, lo saqué por medio de educación abierta. La UNED de hecho fue creada para gente que trabaja, que lamentablemente no tenía las posibilidades que tienen muchas otras personas de otras universidades. Para pasar los conectores para contraste, para representar contraste. Yo llegué a ese curso sin saber absolutamente nada de inglés, con costo, lo básico, que sería un saludo. ¿Qué me aporta? Que el día de mañana yo les puedo enseñar a los niños lo que yo aprendí y más. ¿Por qué? Porque yo siento que el inglés es una llave, es una llave que te abre una puerta para que vos entendás no solamente que es un idioma, sino que es un contexto en el que se vive globalmente. Lo que fueron los exámenes, me daban tiempo, tuvieron que haber hablado con los profesores, a los cuales les agradezco mucho porque tuvieron la suficiente paciencia como para entender el integrar a una persona con discapacidad. Yo digo que gracias a esos profesores que dedicaron ese tiempo, pues hoy sé más de lo que sabía hace dos, tres años. En el caso de los niños a veces es muy difícil porque los mismos niños son muy crueles. Y a veces hay que hacerles entender que vivir en un mundo donde actualmente existe mucha discriminación es difícil, pero que ellos mismos pueden cambiar esa perspectiva que la gente tiene. Yo no reclamo, o sea, no reclamo el hecho de que nací así, nací así, sino que yo digo Dios sabrá por qué y para qué. Ese es mi lema y mi consigna, Dios sabrá por qué y para qué. Mi sueño es que tal vez en algún día, en algún momento de mi vida, todas esas historias que yo he escrito, poquitas que sean, alguien tenga la oportunidad de conocerlas, alguien tenga la oportunidad de verlas y que le gusten, ¿verdad? Y sobre todo que dejen una enseñanza, más que todo para los chiquitos. Estudiantes ejemplares con necesidades especiales. Si tiene una necesidad especial o una discapacidad y quiere aprender un idioma o participar en un curso libre de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED, se puede comunicar al teléfono. Estudiantes ejemplares con necesidades especiales. 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 Estudiantes ejemplares con necesidades especiales.